Los padres de Antiltone vuelven con lo que mejor saben hacer, terror narrativo, y además con un modo cooperativo como sorpresa. Marv Medan es el primero de varios juegos de una antología de terror en el que se explorarán los diferentes subgéneros del mismo. En este caso, vamos a descubrir el terror marítimo, aunque también hay momentos del llamado Home Invasion, la vertiente en la que desconocidos asaltan no necesariamente nuestra casa, sino un lugar privado y aparentemente seguro. La demo que probamos es la primera hora y media de juego. La aventura comienza cuando cuatro amigos deciden explorar unas ruinas submarinas, a pesar de las recomendaciones de la monitora a cargo de la expedición. Las mecánicas son de sobra conocidas por todos a estas alturas, así que vamos a profundizar en lo que tiene más chicha, el cooperativo. En Man of Medan podemos jugar a través de internet con un amigo, pero no con gente al azar, o de manera local con hasta cinco personas pasando el mando. El modo online es particularmente interesante, porque si no queremos, no tenemos por qué usar el chat de voz. Vamos a ver lo que hace nuestro compañero, e incluso escuchar sus conversaciones siempre que estemos lo suficientemente cerca, pero no sabemos qué decisiones se está tomando. En varios momentos, nuestro personaje y el de nuestro amigo mantendrán una conversación, permitiéndonos así dialogar entre nosotros. Es una idea muy curiosa, una de esas que te hace preguntarte cómo no lo ha hecho alguien antes, y que funciona muy bien. Jugar con alguien significa tener que convivir con sus decisiones, con sus aciertos y también con sus fallos, ya que habrá QTEs que tenemos que resolver juntos. Además, cada uno puede tener diferentes metas y querer remar en direcciones opuestas. En este primer contacto, hemos visto que Man of Medan es bastante inteligente para hacerte sentir en control de la acción, incluso si no siempre es así. Hemos fallado un par de QTEs a propósito para ver qué pasaba, y digamos que siempre tienen un plan B, pero en cierto modo es normal, tampoco vas a matar a todos los personajes en los primeros cinco minutos. De hecho, los desarrolladores nos explicaron que es el juego con más ramificaciones en la historia que han hecho jamás, que hay 69 muertes, y que para verlas todas tendríamos que completarlo entre ocho y nueve veces. Además, completarlo solo una vez hará que nos perdamos gran parte de la historia, ya que en muchas ocasiones los caminos de cada jugador se separan. Y bueno, ¿y si quiero jugarlo solo? Pues puedes hacerlo sin problema. En solitario también tendremos que darle dos vueltas para verlo todo, aunque para ello necesitaremos el llamado Curator's Cut. Este se puede desbloquear desde el primer momento si reservamos el juego. Si no lo reservamos, se lanzará de manera gratuita en noviembre para todo el mundo. La aventura durará entre cuatro y seis horas, y también habrá coleccionables para los que disfrutan consiguiendo el 100%. Técnicamente, Malok Medan nos ha parecido sencillamente increíble. Estamos seguros de que su presupuesto no se acerca al de un The Last of Us, y aún así tiene algunos de los momentos más fotorrealistas que hemos visto. Sí, es una experiencia más cerrada y limitada, y los desarrolladores tienen más control, pero eso no quita que sea una pasada. No es perfecto, ni mucho menos. Siempre queda una expresión un tanto rara, o un problema con la carga de texturas que esperamos que arreglen antes del lanzamiento, porque hace muchísimo un conjunto de otro modo sobresaliente. En lo sonoro hemos encontrado una gran banda sonora y unos efectos de sonido geniales, muy cuidados, que saben transportarte a la acción. Del doblaje solo hemos escuchado la versión original, pero estamos seguros de que Bandai Namco no va a decepcionar con la adaptación al castellano. Es curioso que, después del buen recibimiento que tuvo su título anterior y con la buena relación entre ambas partes, Sony no haya decidido animarse a publicar este juego en exclusiva para PlayStation 4. Los desarrolladores de Supermassive nos contaron que hablaron prácticamente con todas las editoras grandes para financiar Malok Medan, y Bandai Namco fue la única que entendió desde el principio lo que querían hacer con The Dark Pictures Anthology. Nosotros, después de jugar el inicio, nos hemos ido muy contentos. Es exactamente lo que esperábamos, pero con la gran sorpresa del cooperativo, que funciona genial. Cooperativo que, dicho sea de paso, se implementará en todos los juegos de la antología. Es difícil juzgar un juego como este por su primera hora y media, pero con Supermassive detrás queremos confiar en él. Man of Medan se lanzará el 30 de agosto por 29,99 euros en Xbox One, PS4 y PC. Yuck, que es así, que es tan horrible. Hey, Will, Super Twist. Nice. Nice one, Squire. You have me going. Pretty cool. Heavy on the cheese there, corndog. Okay, you've all had your fun. We should all turn in. There's some weather hitting, aren't we? Uh-uh. No, no, no. No, because according to Stan...